Jesús cargó con todos nuestros pecados y murió por nosotros para que pudiéramos reconciliarnos con Dios, ser salvos y obtener la vida eterna. Señor, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite el tercer día. Ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo para mí. Porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras. En Filipenses 2, del 6 al 11, la Palabra de Dios nos dice, El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiere decir que prefirió dejar la perfección del cielo para venir a vivir entre nosotros pecadores. Dejando además a un costado su autoridad divina para nacer como un niño indefenso y luego pasar a ser ignorado prácticamente durante 30 años sin que sea reconocida su condición y dignidad de Mesías. Para luego en su ministerio público llevar a cabo fielmente el plan de nuestro Dios hasta su muerte en la cruz. Siendo entonces su tiempo en la tierra un verdadero ejemplo para nosotros los cristianos de hoy en día, de lo que es una vida sacrificial, tal como nos da a entender Romanos 12, del 1 al 2, cuando nos habla de los deberes de un cristiano y nos dice lo siguiente, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Marcos 10.45 Jesús dijo lo siguiente, Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Morir en la cruz fue el acto supremo de Jesús, para que nosotros pudiéramos obtener la vida eterna. En Lucas 9.23 Jesús nos dice claramente, Aquí nos hace un llamado para negarnos a nosotros mismos y a obedecerlo a través del servicio sacrificial a los demás. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos aceptando también el hecho de cambiar nuestro estilo de vida habitual por uno de humildad y servicio, para de esta manera glorificar a nuestro amado Padre Celestial. En este mundo en el que vivimos, el éxito de las personas depende de muchos logros y sacrificios físicos, y por lo general admiramos a estas personas que triunfan en los negocios, las artes y los deportes. Pero en el reino de Dios, la grandeza es sinónimo de obediencia y aquí cabe hacernos un par de preguntas. ¿Estamos obedeciendo a Dios y ayudando al prójimo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos compartiendo el mensaje del Evangelio? ¿Podemos en la intimidad con Dios respondernos a nosotros mismos?